Pues sí, y un poquito más ventura posiblemente. Pues ahí está, pitazo y arranca la jornada número 2. El equipo local que viste con negro y naranja recibe a los alacranes de Durango. La toca. A ver. Puso Jim. Bueno, no, sí, sí la llega. Viene el servicio, la peinada, el guardameta se amarra, hay un error, puede venir el disparo. Tiene mucha suerte el conjunto de Morelia, luego la barrida del Eresma, que se ha salvado. Por eso había que hacerle caso a Muñoz. Más, más, más. Ahora viene pelota a segundo poste. Milky ya se está sentando más en el terreno de juego. Sí, porque aparte solamente había uno en el área chica, que era el zaguero central. Y viene la duda, ya lo decías, de Ramírez, que no sabe si ir o no por la distancia que tenía el área chica. Y ahí viene la confusión y el peligro. Ahí está el cabezazo de Milky, que realmente es el que salva la jugada en esa primera instancia. Porque con la duda de Ramírez quedó la pelota ahí botando. Y luego mucho mano a mano, a ver si lo vuelve a ofrecer. Línea de fondo, ya se lo lleva por pierna, servicio, rasante, queda ahí la pelota. De nueva cuenta, puede venir el disparo. Mucha mirada, trata de hacerla de villarista. En lugar de pegarle con potencia, trata de colocarla, pero sale muy desviado el esférico. Ya se quejaban de un posible penalti de William Guzmán, el jugador de Durango, viene el reclamo. Es rojinegro y entonces discípulo de Medrano, que también le encanta ese tipo de situaciones. Buena pelota, viene el guardameta, sale, la picotea de Inglisito. Después el remate no llega. ¡Ah! ¡Otra vez anda muy nervioso Ramírez! Permite. La jugada la pinta perfecto. La pasada no hay fuera de lugar. Y aquí me parece que se precipita el guardameta. Sí, porque además van cuatro de sus compañeros. Terminan siendo cinco en el área. Y luego el remate lo tenía franco y pleno también para realizar el escalante. Tenemos a Hornelas que nos diga desde la tercera cuerda cómo se hace. Ahí viene el servicio de pierna derecha. Elevadito a la jugada defensiva. ¡Una machincuepa! ¡Viene la cobra! ¡Viva de la portería! Primero servicio por elevación. Ahí queda el rebote, la machincuepa. Y luego la cobra. Ricardo, la cobra. ¿Ven qué quién había visto? Y perfectamente le sale. Ahí viene el futbolista número 22. Servicio de entrada. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del recién ingresado! ¡Pérez! La jugada es magnífica por la banda izquierda. Y empieza con la cobra Mendoza que abre hacia ese mediocampista que pisara el área. Muy bien en servicio de Barra y en el área chica la definición correcta. Así que me parece una gran jugada, sobre todo desde que la cobra Mendoza abre el balón. Desde que abre el balón. Y Dani Parra muy inteligente porque tenía todavía espacio para meterse al área. Sin embargo, ve a sus dos jugadas. Ofrece ventaja numérica. ¡La cobra Mendoza se anima! ¡El guardameta muy duro! ¡Puede ser el segundo! ¡Segundo! ¡No! ¡Puede ser fuera de lugar! ¡Gol! ¿Qué decimos? ¡Gol! Antes da el rebote y llega muy bien Flores. Ahí vamos a ver la reiteración. El disparo fue el área es lejos de la cobra. Y sí me parece que hay una colaboración absoluta. Sí, le bota, pero podía desviar esa pelota. Incluso creo que ni la toca. Y le queda el balón a Flores, que puede ir a festejar con sus excompañeros, con los aguacateros. Este 2 a 0. ¡Qué buena pelota de Lucho! ¡Qué buena pelota! ¡Puede ser el 3x0! ¡3x0! ¡Gol! La verdad, gran definición, pero creo que también se equivoca el guardameta al momento de querer hacer el tema ofensivo. Y ahí viene el control muy bueno. Y sí me parece que es de Peláez de nueva cuenta. Destacó también la asistencia de Luis Pérez. Deja solo a Omar Islas. Y Peláez, en lugar de ir...